¡Negra! Arledis Llanos y su hija, un arte, una forma de vida. Mi nombre es Arledis Llanos, vengo de una vereda nacida en Marañón, cerca acá a Mercaderes. Hice mi bachillerato aquí en el Colegio Juan XXIII, también estudié enfermería, trabajé por muchos años en una funeraria, después ya me dediqué hace un año a elaborar lo que es manillas, manilla tejida en mostacillas, manillita en hilo, igual elaboramos azabaches para bebé, manillitas de los siete nudos, vendemos lo que es bolsos, lo que es billetera para hombre, vendemos velita de inciencios, vendemos cuestión para saumerios y muchas cosas. Nosotros arreglamos lo que son pulseras, si tiene una pulserita que ya se deterioró o algo, nosotros acá con mucho gusto se la arreglamos. Y bueno, muchas cositas más que poco a poco vamos implementando en nuestro negocio. Aquí estamos a la orden para lo que ustedes recién visitarnos, en la Casa de los Arteagas. Desde hace muchos años su hija, Yulia Alejandra, se inclinó por la música. Lo que te gusta y me gusta, amor y mucha pasión. Mi nombre es Yulia Alejandra Fuente Llanos, yo aquí trabajo con mi mamá, mis padres son Aarón Fuentes y Arle de Llanos. Mi padre era Aarón Fuentes, él era un artista muy reconocido acá en Mercaderes porque pintaba. También me gustaba mucho participar en canto en el colegio Institución Educativa Juan XXIII. Y pues quiero interpretarles un pedacito de una canción de Areli Senao. No sé qué tiene señor que me enloquece, no sé qué tiene que al verlo me estremece. Con mucho cariño a los campesinos de mi país. Con tesón y berraquera, abonando bien la tierra, con amor, siembro, semilla, tendré la mejor cosecha. Más al tiempo yo recojo, los frutos que ya están listos, las bestias pacientes esperan, que a lomo pongan los bultos. Música Él y me voy para el pueblo a vender buenos productos, todo el año de trabajo me dejo muy buenos brutos. Él y me voy para el pueblo a vender buenos productos, todo el año de trabajo me dejo muy buenos brutos. Como la gozas, Mauricio Medina Castro. Mi nombre es Erli Fernández, llevo cinco años trabajando aquí en Mercaderes. Mi producto que vendo es tamales de pipián, pica y temarrano, empanadas, empanadillas, aborrajados, hojaldras. Pues invitarnos a todos que son bienvenidos aquí para atenderos con el mayor gusto. Música Deliciosos chorizos caseros con Miladis María. Todo el año de trabajo me dejo muy buenos brutos. Él y me voy para el pueblo a vender buenos productos. Todo el año de trabajo me dejo muy buenos brutos. Hacen dos años estoy acá en Mercaderes. Vendo chorizos caseros de cerdo, arepas de maíz con queso. Contiguo a la galería con Norillanos, productos básicos de la canasta familiar. Mi nombre es Norillanos, soy de aquí de Mercaderes. Desde la pandemia trabajo vendiendo verduras. Tengo fruta fresca, banano, aguacate, fresa, uvas, papas, cebolla. Soy diagonal a la galería. Bueno, los invito a todos mis amigos para que cuando pasen por este sitio estoy diagonal a la galería. Aquí les ofrezco mis productos. Siempre productos frescos y a buen precio. Música La señora Carmen Fernández, del vecino departamento Nariño, por más de 20 años se ha dedicado a comercializar diferentes productos en nuestro municipio. Música Mi nombre es Carmen Fernández, de la vereda de la Betulia. Nacida en la vereda de la Betulia. Yo mis pollitos los crío... ¿Pertenece a la Unión Nariño, no? Sí, pertenece a la Unión Nariño. Yo crío mis pollitos con concentrado y maíz en la finca. Yo, yo equipada que hay, cada dos meses los traigo a vender a la tía Mercaderes. Y le agradezco a la tía Mercaderes que me dejan venir a vender mis pollitos. A la de entrada, a la... Vendo a la entrada de la galería. Usted también se dedicó a la agricultura, ¿no? Claro, yo sí. Yo soy fornalera. Yo no tengo... Yo vivo del fornal. Sí, por ejemplo, ¿qué actividades le toca hacer en el campo? ¿Allá donde trabaja? Pues yo a lo que me ponen. Gracias al Señor, de que yo fui una niña, fui criada a todo, a lo que me ponían. Pero ahora... ¿Cómo haciendo qué, por ejemplo? Paleando. Echando machete a lo que me tocaba de hacerlo a mí. Lo que me pusiera a mis papás a hacerlo. Y ahora, pues ya con el tiempo, gracias al Señor, me puse a criar mis pollitos. Y aquí estoy, creo mis pollitos, marranos también. Y también, gracias al Señor, que Él me ha dado esa oportunidad de poder salir adelante con mis hijos. ¿Para su sustento? Para mi sustento, solamente para el sustento de la casa. Le doy gracias al Señor, que eso es lo único que Dios me ha dado. Poder hacer mis cosas como mi Dios me manda. Y le agradezco al Señor. El Señor Clotario, un maestro de construcción, que los fines de semana se dedica a la venta de quesos. Mi nombre es Clotario Eliezer Pianda Paz. Vivo en el Rosal del Monte. Soy nativo de un corregimiento completamente ganadero. Se fabrican mucho los latios, el queso, la leche, el yogur. Se sacan todas esas calaces de latios de allá del Rosal del Monte. Y mi profesión es maestro de construcciones, pero me dedico sábados y domingos al trabajo de los latios. Viajo los sábados para ver ruecos. Los domingos vengo para mercaderes. Entrego para arboleda, para donde lo requieren al queso, porque es muy bueno. Hola, mi nombre es Andreina Colmenares. Vivo acá en Mercaderes. Soy de Venezuela, Currillo. Y pues, mi suegra le hace esta matilla. Y por eso yo la llevo a vender. Mi suegra se llama Nour. Y pues, ando con mi hijo. Tiene 5 años, se llama Miss Ney. Gracias infinitas a todos los que hicieron posible la realización de este trabajo audiovisual. Seguiré escribiendo canciones para finalizar en un estudio de grabación y ponerlos a gozar con parrandas caucanas, también con género popular. Claro, visitando y mostrarles documentales que hagan parte de su entretenimiento. Que Dios los acompañe en todos sus proyectos. Desde Mercaderes Cauca, Colombia. Enrique Ordóñez. Quique Fernández. Hasta pronto. Te consiento a cada rato, y la pasamos muy bien. Muchos momentos felices, pero te da por poder. Cuando te dejas querer, siempre pasa lo mejor. Lo que te gusta y me gusta, amor y mucha pasión. Báilalo, Víctor Corán. Como no te voy a amar, con hechos te lo demuestro. Pero si quieres joder, inventas cualquier pretexto. Eres lo que yo más quiero, eres una gran mujer. Pensa muy bien en lo nuestro, que yo me porto muy bien. Ni negra, no jodas tanto, a bien déjate querer. Si sabes cuánto te amo, ¿cuál es la duda, mujer? Ni negra, no jodas tanto, a bien déjate querer. Si sabes cuánto te amo, no te amo, no te amo, no te amo.